La educación media superior en Michoacán. Continuando el análisis de la educación media superior, podemos ahora señalar que, desde nuestra perspectiva, una de las grandes ausencias que podemos tener es precisamente la de un modelo educativo que logra articular no sólo los niveles, sino en este caso particular, las modalidades del sistema educativo medio en la lógica de hacerlo no sólo más dinámico, sino más eficiente. Las contradicciones existentes en las modalidades educativas que adquiere la formación media superior se corresponden principalmente con la falta de interacción, lo que hace necesario pensar en procesos educativos más flexibles que permitan procesos de enseñanza y aprendizaje que puedan ser complementarios entre la formación técnica, tecnológica y humana. Es decir, que las condiciones de desarrollo que estamos esperando en los jóvenes no pueden ni deben ser tan rigurosas, tan sometidas a una perspectiva o a una modalidad formativa, sino más bien en perspectivas que trasciendan las posibilidades generadas hasta el momento, otorgándoles a los alumnos mayores elementos no sólo para elegir de mejor manera la continuidad de su formación, sino también para repensar las posibilidades del momento actual de la formación para el trabajo y para la vida. La educación media, entendida como la base de formación de los jóvenes para enfrentar el mundo laboral y la convivencia social, se convierte en la mejor de las opciones que tienen los gobiernos para encauzar la energía, la alegría, el entusiasmo de los alumnos por asumir un rol protagónico que les permita un desarrollo intelectual adecuado y una participación social de gran impacto. Buscando dimensionar de mejor manera lo expuesto, ubicamos que para el Estado de Michoacán, la matrícula que atiende la educación media superior es de más de 214 mil estudiantes, una cifra muy importante que requiere una atención correcta y con mejores condiciones para su desarrollo, sumando las diversas necesidades de los jóvenes. Además, más de 17 mil 700 maestros atienen este nivel educativo en el Estado en más de 300 escuelas, lo que nos ha ayudado a entender la complejidad de este nivel educativo y las exigencias que se derivan del mismo. Es de llamar la atención la gran participación que tiene el sector privado en este nivel educativo, equiparándose en atención al subsistema del colegio bachilleres, atendiendo a más de 43 mil 700 alumnos cada uno. Por otra parte, con una participación similar encontramos a las escuelas incorporadas a la DEGETI que atienden a casi 20 mil alumnos y el CECITEM que brinda sus servicios a más de 22 mil estudiantes. Los alumnos que forman parte de la DEGETA son cerca de 14 mil y con ALEP y Telebachillerato ascienden más de 10 mil cada uno y las preparatorias de la Universidad Michoacana de igual forma a más de 10 mil jóvenes. Como puede observarse, el reto es grande. Muchas las necesidades y la perspectiva requiere mayor profundidad para su análisis, el cual en este espacio continuaremos realizando. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Ilepanacha, en Opiniones y Respuestas, en Voz de los Expertos, en temas, por supuesto, de educación. Gracias. Gracias. Gracias.